Es una historia de verdad, ¿se imaginan? O sea, imagínense. ¡Jesús! ¡No hay nadie como tú! ¡Aquí te canta Marilú! Hola a todos, me da muchísimo gusto poder saludarlos. Mi nombre es Marilú Orantes y me siento muy, muy contenta de poder saludarlos en otro video. El día de hoy vamos a estar hablando de mi segundo disco. Así que si quieren saber algunas anécdotas, un poco de historia, por qué se llama así el disco, etcétera y etcétera, entonces sigan viendo el video. Vamos a responder ocho preguntas sobre mi segundo disco. Vamos a empezar con la primera. La primera pregunta es, ¿cómo se llama este disco? ¿Cómo se llama mi disco número dos? Mi disco número dos se llama Marilú y los niños. Así. Pregunta número dos, ¿por qué se llama así este disco? Bueno, Marilú y los niños es una historia de verdad. Y primero les quiero contar que este disco mi papá lo grabó, lo escribió por mi amor a la educación. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Te gusta mucho la educación, estás estudiando magisterio, entonces vamos a hacer un disco, pero que vos lo vas a cantar y que lo vas a dedicar a los niños. Entonces, literalmente fue agarrar, él había hecho cuatro producciones anteriores que se llamaban Con Amor a los Niños. Entonces, cuando decidió escribirme este disco a mí, dijo, bueno, le vamos a dejar a los niños, pero ahora le vamos a poner Marilú y los niños. Entonces, por eso se llama así, Marilú y los niños. Pregunta número tres, ¿en qué año salió esta producción musical? Bueno, esta producción musical salió en el 2004, cuando yo tenía 16 años. Estaba empezando a estudiar magisterio y entonces por eso fue que mi papá lo sacó en ese año, porque me dijo, bueno, ya que querés ser educadora, entonces te estrenas en la música también infantil, solo que solita, ¿verdad? Número cuatro, ¿qué género musical incluye esta producción? Esta producción es totalmente un género infantil. Son canciones infantiles todito, todito. Pregunta número cinco, ¿cuántos cantos incluye? Bueno, esta producción incluye ocho cantos infantiles. Siete de ellos son totalmente nuevos, o sea que ustedes no los van a escuchar en ninguna de las producciones infantiles anteriores que Francisco antes grabó. Son totalmente nuevos y uno de ellos sí es, ya lo habíamos grabado con mi hermana Susana Orantes. En nuestra producción que hicimos juntas, las dos que se llama Heaven One y es Los Frutos del Espíritu. Esta ya la habíamos grabado y únicamente se incluyó dentro de este proyecto musical. Pregunta número seis, ¿qué temas centrales cubre este disco? Bueno, los temas centrales básicamente creo que son dos. Número uno son los valores. Los valores como dar gracias, el respeto, como estudiar, la obediencia. O sea, ese tipo de valores lo abarca este disco. Y número dos, que los niños puedan ver a Jesús en donde sea. Es decir, que lo vean en la naturaleza, que lo vean en el río, que lo vean en la luna, que lo vean en el sol, que lo vean todos los días de su vida. La pregunta número siete, ¿qué dificultades encontraron para grabar este disco? Bueno, la vaca por ahí. La mayor dificultad para grabar este disco fue que lo grabamos en un solo día. En un solo día. ¿Se imaginan? O sea, un solo día se fue grabando este disco de ocho canciones. Recuerdo que como a los dos días de que íbamos a grabar este disco, teníamos una gira que hacer a Estados Unidos. Entonces teníamos que viajar a Estados Unidos y mi papá no quería irse a ese viaje sin que lleváramos ya grabado el disco de Marilu y los niños. Entonces, un día nos metimos al estudio de grabación, empezamos en la mañana, terminamos en la noche, pero ese día salió todo el disco. O sea, sí fue bastante trabajo y sí fue, o sea, o sea, imagínense. Número ocho, ¿qué anécdota recuerdo de esta producción musical? Bueno, pues la anécdota que básicamente ustedes la van a poder escuchar en el disco de Marilu y los niños, que si se da cuenta, este disco no tiene coros. No tiene coros. Sí, si ustedes escuchan el disco, en comparación con los cuatro discos anteriores que grabamos en Con Amor a los Niños, todos los discos tienen coros infantiles, ¿verdad? Tienen coros con niños, pero este disco no tiene coros infantiles, no tiene ninguna clase de coros, por lo mismo que les dije anteriormente, porque como se grabó en un solo día y mi papá se lo quería llevar a la gira que íbamos a tener en Estados Unidos, entonces no tenía coros. Supuestamente se iban a poner los coros algunos meses después o cuando regresáramos, pero ya nunca se concluyó eso. Así que una anécdota es que en ese disco infantil no van a escuchar coros. Bueno, y me ha dado muchísimo gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado a escuchar y a saber un poquito más de mi disco Marilú y los Niños. Recuérdense que si este video les gustó, no olviden de dejarle un me gusta. De verdad que se los voy a agradecer con todo el corazón. Y también recuérdense de suscribirse a este canal, por favor. Síganme, por favor, también en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Marilú Orantes. Nos vemos en otro video y les mando un fuerte, fuerte abrazo.